El gusto de recibir a dos amigos, Leandro Ilia y Martín Facundo Lizazo. Lean, querido, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo te va? Hola, Martín. ¿Qué haces, Martín? Buen día, Leandro. Buen día, Silvio. ¿Cómo andan? ¿Cómo están por ahí? Nosotros, gracias a Dios, muy bien. Se viene el remate de Agromelú. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo, Facundo? Contanos, Martín Facundo. El próximo viernes, 7 de junio, 13 horas, por la pantalla de Canal Rural, con el martillo de Colombo y Magliano y Marquitos Sachaval, es el remate anual de Agromelú. Y hoy lunes, a partir de las 12 horas, arrancamos con el sistema de preofertas. Así que, ya calentando motores fuertemente para el remate de Agromelú del viernes. Qué grande. Próximo viernes, remate televisado por la pantalla de Canal Rural. Contanos, Leandro, cómo se están preparando, cómo están organizando este acontecimiento tan importante. Empiezan a tallar lentamente los remates de reproductores, ¿no? Sí, sí, la verdad que empieza la temporada, bueno, con un remate como este, tan tradicional y tan importante. Estuvimos el viernes, en el Día de Campo, revisando todas las haciendas de Martín. Y durante la semana previa también los certificados. Es un remate que tiene mil animales, angus colorado. La verdad que una concentración de angus colorado, no sé si hay en muchos lugares, con una calidad, como estás viendo, impresionante. La verdad que todo el mundo que fue el viernes estuvo en el campo ahí en Andán. Quedó enamorado de los animales, las vaquillonas, las terneras y los toros que hay. Hay una, la verdad que una homogeneidad y un color, un tono que es difícil de encontrar. Aparte de la calidad y todos los datos y el trabajo que lleva durante el año Martín, ¿no? Y bien, trabajando con los representantes, con toda la empresa, ya para arrancar ahora a las 12 la pro-oferta, con muchos descuentos. La verdad que podés, si fueron al campo o van esta semana y podés llegar a ganar la pro-oferta, te vas hasta un 12% de descuento en la pro-oferta, ¿no? La verdad que Martín ha hecho un esfuerzo, siempre lo hace, todos los años, con las cuotas fijas y con demás cuestiones de flete y todo, que hace que no te puedas perder este remate, la verdad. Qué bueno, bueno. A partir del mediodía de hoy, entonces, vamos a ir pispiando nosotros. Tantos amigos podrán empezar a participar de las pro-oferta para obtener estos importantes descuentos. El viernes, la pantalla se pone colorada aquí en Canal Rural. ¿Con qué oferta? ¿Cómo se distribuye la oferta? Porque tienen lo propio y lo certificado, Martín Facundo. Mirá, salimos con 65 toros de pedigre, unas 65 hembras de pedigre también, que están distribuidas en tres categorías, vaquillonas para entorar, vaquillonas de 15 meses preñadas y vaquillonas de segundo servicio preñadas, y después hay 800 vientres lisazos certificados distribuidos entre 23 remitentes, que más que no son remitentes, suena feo, remitentes, son clientes, amigos, con los cuales encaramos este proyecto ya hace 5 o 6 años, tratando de construir un núcleo de comercialización de Angus Colorado, y creo que vamos bastante bien por ese camino, apostando a que la gente que quiere encontrar Angus Colorado lo pueda encontrar en un solo remate y que tenga una variedad y atomización de categorías muy importantes, porque así como en el pedigre tenemos todas las categorías, en los lisazos certificados también tenemos de terneras, vaquillonas para entorar, vaquillonas preñadas, vaquillonas de dos años preñadas, vaca nueva, vaca medio uso, así que bueno, una atomización infernal, una oferta enorme, con muy buenas condiciones, como para que se prendan y se enganchen, y aquellos que no están en el Angus Colorado se sumen al Angus Colorado, y los que están, que por lo menos le echen una miradita a lo que estamos poniendo a venta, que estamos todos muy contentos de lo que estamos ofertando. Cada vez gana más adeptos el Angus Colorado, el Colorado viene siendo muy, pero muy demandado en los últimos años. Lean, ¿cómo van a lotear toda, sobre todo la hembra, un caudal importante, tanto lo propio de Lisazo como lo certificado por Lisazo? Mira, todo el pedigre sale en lotes de A1 y de A3, hay elecciones, hay ventas individuales, la verdad que está para mirar y analizar cada animal por sí mismo, porque es muy detallado todo el trabajo que ha hecho Martín, y bueno, sobre todo hay unas elecciones de ternera que estuvimos mirando el otro día en el campo, que quedó todo el mundo enamorado. Y con respecto a los certificados, sale el lote de A6 y A10 con opciones para poder armar la jaula, de A15 depende la categoría, como dijo Martín, hay todas las categorías, hasta con cría también hay. Así que está armado para que todos los productores de mayor o menor cantidad, o sea, o necesidades de 10 o de 20 o de 50 puedan comprar. ¿Y cómo van a ser las facilidades comerciales? Mirá, tenés en el pedigre, todo lo que es agromelú, tenés 10 cuotas fijas y flete gratis, un descuento de hasta el 15% y la proferta que te puede llevar en un total hasta el 12% con un 8% a la, así hiciste la primera y la ganadora, que es importante, por eso remarcamos el inicio de las 12 horas de hoy, porque hay un descuento interesante a la primera proferta, a partir de las 12 horas por la página de Agromelú, son las profertas, y los certificados tienen 5 cuotas fijas, flete gratis hasta 300 kilómetros, un descuento pago contado del 10%, y las profertas van hasta el 8%, 5 y 3, digamos, como 5 a la ganadora y 3 a la que participan. La verdad que está todo dispuesto. Mucho esfuerzo de parte de ustedes, también los productores, Martín Facundo, los que certifican también, 10 cuotas ustedes, 5 cuotas los que son productores que obviamente van a buscar genética al izazo y que participan del remate, la verdad que esto es para resaltar también, no es tan común ver esto, ¿no? Sí, lo venimos haciendo desde que encaramos este proyecto y el grupo de los certificados también acompaña, apuesta de la misma manera que lo hacemos nosotros con el tema de las cuotas. Así que, como digo yo, ¿no? Se ha armado un gran equipo, o sea, es el remate de Agromelú con los vientres lizazos certificados. Entonces, debatimos, intercambiamos, y bueno, tratamos de, en el fondo, poder construir esto que te decía, ¿no? Un gran centro de negocios del Angus Colorado, donde la gente realmente pueda venir a elegir Angus Colorado en todas sus categorías y en todas las variedades, porque también en los certificados hay puro controlado, hay vientres más. Así que, bueno, tenemos creo una amplia gama como para que hoy se prendan un ratito al mediodía, por la página de Agromelú, www.agromelú.com.ar, ingresar en las preofertas, mirar lo que hay en el remate, preofertar, aprovechar los beneficios que tienen las preofertas, y bueno, y obviamente el viernes los vamos a estar esperando allá, desde el Prado Español, en San Antonio de Areco, manteniendo la modalidad virtual, como lo venimos haciendo, pero sí recibiendo en el campo, hemos recibido, hace 15 días que estamos recibiendo amigos, intercambiando ideas, charlando, así que la verdad que disfrutando mucho de lo que entrega la ganadería y lo que es nuestra pasión, ¿no? A seguir disfrutando y muchos éxitos a partir del mediodía de hoy, en agromelú.com.ar, la gran vidriera para empezar a jugar, a ofertar en el remate que va a ser efectivamente el próximo viernes, desde las 13.30. Abrazo a ambos, Lean, querido. Gusto verte lo mismo, Martín Facundo. Bueno, muchas gracias, Silvio, por el espacio de siempre, tu compañía en esto de la previa del remate, y bueno, y como dijiste, los esperamos en las preofertas y el próximo viernes por la pantalla de Canal Rural desde San Antonio de Areco en el remate de Agromelú. A ustedes, ¿eh? Allí veíamos a Leandro Ilia, lo vemos todavía, a Martín Facundo Lizazo. Se viene el remate de Agromelú de Lizazo el próximo viernes, 13.30. Preofertas a partir del mediodía de hoy. ¡Gracias!